Y vamos a platicarle ahora acerca de esta historia que queremos compartir con todos ustedes en la zona del Tecnológico de Monterrey. Chuy se ha convertido ya en una leyenda con su actitud, su trabajo sencillo, su puntualidad. Así se le considera, así se le conoce también al bolero del TEC. Él es José de Jesús Saldaña. Chuy, para los amigos y clientes que desde hace 25 años lo coronaron como el bolero consentido de la zona TEC de Monterrey. A sus 14 años, el bolero del TEC llegó a establecerse al crucero de Avenida Garzazada y Avenida del Estado en Monterrey. Jesús llega bien temprano, es un muchacho responsable, viene ya para las 9 de la mañana hasta aquí y empieza a acomodar sus cositas y empieza a echarle ganas. Se acomoda, empieza a barrer aquí, empieza a echar agua y pues echarle ganas en la mañana. Chuy es capaz de sacarle brillo hasta el zapato más desgastado. La agilidad en sus manos es maravillosa, a pesar de los problemas motrices que tiene por su parálisis cerebral. Huele bien el muchacho, o sea, a pesar de que cómo está él en condiciones, o sea, realmente sí le echan muchas ganas y se ve que no da para atrás, así sí le echan muchas ganas al trabajo. La admiración de sus clientes se la ha ganado por la responsabilidad que ha demostrado durante más de dos décadas, tiempo en el que nunca les ha fallado. Bueno, cuando llueve, o sea, se acomoda bien en la orillita y ya nomás pasa el agua y como que todavía le sigue. O sea, se va, se va tardecita, o sea, como las 8, 9 de la noche, a pesar de que el tiempo, las temporadas y el calor, pues no se diga tan bien. Está el calor y como quiera que esté él. Amigo y su bolero consentido es lo que es Jesús Aldaña para muchos trabajadores de la zona, que lo conocen desde hace años. El ejemplo que da él, ¿verdad? Mucha gente pasa y lo ve y lo anima. Y dice, ánimos, ánimos mucho y pues todos también aquí nosotros le echamos ánimos y lo cuidamos también. A pesar de su historia de superación, desafortunadamente el vecino de la colonia Cerro de la Campana en Monterrey no ha tenido el recurso económico para poder mejorar su carrito boleador y mientras trabaja solo lo cubre una lona vieja. Si usted quiere apoyar a el bolero del TEC, lo puede encontrar como desde hace 25 años en Avenida Garzazada y Avenida del Estado en Monterrey. Con imágenes de José Campos, Rox García, Noticieros Televisa.